Buenas tardes, buenas tardes con todos. Es para mí un placer poder compartir con ustedes estos espacios de los seminarios del miércoles del exportador. Mi nombre es Milagro Saranguri del Departamento de Gestión de la Calidad y conmigo el día de hoy van a ver requisitos para la exportación de prendas de vestir hacia la Unión Europea. El objetivo de este seminario en particular es poder ofrecerles una visión práctica acerca de los aspectos básicos a tomar en cuenta en materia de regulaciones de acceso y así poder afianzar competencias de gestión en el cumplimiento de normas internacionales. Bien, como contenido tenemos entre los ocho puntos el conocer por qué es importante el sector textil y confecciones. Asimismo vamos a ver la importancia de cumplir con las regulaciones de acceso. Vamos a definir qué tipo de regulaciones hay y qué requisitos debemos de tomar en cuenta para la exportación desde el Perú. Asimismo veremos cuáles son los principales mercados de la Unión Europea para las prendas de vestir y las regulaciones arancelarias como no arancelarias para la exportación de prendas también a este bloque económico. Concluiremos con algunas herramientas, programas, asistencias y servicios que nosotros ofrecemos en el Departamento de Gestión de la Calidad para ustedes y que son gratuitos. Bien, el sector textil y confecciones en el Perú. Como pueden ver acá en esta primera lámina estamos mostrando una gráfica que tiene por fuente el INEI a cifras recientes, ¿no? Son las recientes. Se puede mostrar que el sector textil y confecciones representa el 1% del PBI nacional. También podemos ver que contribuye con el 7.9% de la producción manufacturera. Y a su vez podemos ver que el sector manufacturas que recoge al sector textil y confecciones en el Perú contribuye con el PBI en un 12.8%. También antes, por supuesto, de la pandemia, se pudo ver que la representación, ¿no? De la generación de los puestos de trabajo antes de la pandemia fueron aproximadamente de 447.000. Lo que representa un 8.9% de la población económicamente activa. Todo esto hace ver que la industria textil y confecciones es una importante fuente no manufacturera que contribuye con la economía de nuestro país. No obstante, es importante diferenciar que estos sectores no son lo mismo. Son sectores distintos y, en consecuencia, tenemos que diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, el sector textil recoge todo lo que son materias primas. Materias primas ya sean hilos, telas, cordones, cordeles. Y el sector confecciones representa todo lo que son productos terminados, como ternos, faldas, pijamas. Y acá, por fuentes del INEI, están viendo o se da a ver o da a conocer la cantidad o la producción que se ha dado en este periodo 2018-2019 a cifras recientes. Eso, en términos de producción y en términos de exportación, del mismo modo, se hace la misma distinción, ¿no? Hay un sector textil y hay un sector confecciones. El día de hoy nos convoca el sector confecciones, prendas de vestir. Veamos entonces cuál ha sido el desenvolvimiento de exportación los últimos tres años antes del 2020, que tuvimos un desempeño positivo, sostenido, ¿no? Con crecimiento en el 2019 del 1.5% con respecto al 2018. Y con una proyección al 2020 del 5%, que, como todos sabemos, por motivo de la pandemia, tuvimos un 24% de contracción sobre el sector de prendas de vestir, ¿no? En términos generales, logramos exportar al periodo 2020 1.024 millones de dólares, ¿no? Esto por 1.663 empresas a 106 mercados distintos. Fueron 177 mercados diferentes, productos diferentes. Y del total de las exportaciones, del valor de las exportaciones, el 75% fueron de prendas de vestir, ¿no? Es el sector que más mueve entre textil y confecciones. Y el 54% estuvo dirigido a los Estados Unidos, el 10% al bloque económico europeo que el día de hoy nos convoca. ¿Cuáles fueron los productos que se exportaron más, que fueron más dinámicos? Fueron las mascarillas de protección por la coyuntura, los artículos de tapicería, ¿no? Producto del confinamiento y los pantalones cortos. A cifras actuales podemos ver que tenemos, estamos experimentando un proceso de recuperación y a julio se replican, ¿no? Esta misma tendencia. ¿Cuáles son los principales productos que estamos exportando desde Perú? Principalmente los polos de algodón. Los polos de algodón, ya sea para hombres o para mujeres, de distintos colores, un solo color, camisetas, también están camisas, suéteres de fibra de pelo fino, que puede ser alpaca, ¿no? Prendas y complementos para bebé y demás suéteres o vestidos para mujer. Esos han sido los 10 principales productos que se han exportado al bloque económico europeo. Por supuesto, dentro del periodo 2020, todos han experimentado una contracción, salvo las camisas de punto de algodón con abertura delantera parcial y esto dirigido a caballeros. Ahora, veamos por qué es importante cumplir con las regulaciones. Las regulaciones son medidas de gobierno, son de estricto cumplimiento, no son negociables y, por lo tanto, cualquiera de nosotros que desee ingresar un producto y este no cumpla, va a ser rechazado, retenido en aduanas, observado, o incluso si es que ha, en determinado momento, logrado ingresar, nacionalizarse, puede, por libre discrecionalidad de las autoridades de control y vigilancia, retirarse del mercado, ¿no? Es más, incluso si se comprueba que este producto pueda afectar la vida o la salud del consumidor en cualquier lugar del mundo, entonces puede ser incinerado y puede la empresa ganarse una penalidad producto del incumplimiento, ¿no? y esto por desconocimiento de las regulaciones. Entonces, es importante tomar en cuenta los estudios que se realizan en relación a las regulaciones de acceso, porque estas son normas que van cambiando o se van poniendo en vigencia conforme va pasando el tiempo. Entonces, acá tenemos un estudio de caracterización que se ha realizado en el Perú de empresas exportadoras al 2018, en donde se demostró que el desconocimiento de las regulaciones afecta el proceso de sus exportaciones en el tiempo en un 29% solo después de los problemas de financiamiento o las formas de pago, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este problema, este importante problema que puede afectar la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, que incluso pueden ser de carácter inmediato en algunos casos, ¿no? Exportamos por un pedido que tenemos de un comprador, pero llegamos a destino y el producto no puede ingresar porque no se ha cumplido con una norma o con una base legal que ese país exige. Al igual que las regulaciones de acceso, hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta como son los aspectos logísticos de gestión, ¿no? De gestión interna en la empresa, de calidad, de estandarización, incluso de componentes de diferenciación, ¿no? Como son las certificaciones que responden más bien a preferencias y usos de los consumidores. Y actualmente sabemos, pues, que la industria de confecciones textil contamina mucho y perjudica y perjudica el medio ambiente y también la vida y la salud no solamente de las personas, sino también de todo ser vivo. Por lo cual, cada vez y en estos tres últimos años se busca que se demuestre que las plantas producen sin impactar la vida o la salud o negativamente al medio ambiente, ¿no? De ahí, pues, las certificaciones orgánicas, de comercio justo y otras, muchas otras. Entonces, de acuerdo a este estudio de caracterización de empresas exportadoras que se realizó en el periodo 2018, la dificultad de cumplir con los requisitos de acceso para el sector confecciones en particular ha sido de la presentación de certificado de origen como documento, ¿no? Que aunque este documento no es un documento que nos exija el mercado a destino, sí, muchas veces, es práctica comercial entre los clientes el solicitar para poder para poder nacionalizar ese producto en su país a un precio reducido, a un precio preferencial. Muchas veces las empresas peruanas no saben o que existe este documento ni los fines que tiene ni cómo completarlo ni cuándo completarlo, ¿no? Porque no se puede presentar un documento si no cumplimos con la norma. Este es el problema regular en cuanto en cuanto a documentación para el sector textil y en destino vamos a encontrar principalmente el desconocimiento de las normas o las actualizaciones que puede ir teniendo esta misma norma, ¿no? Con la que ya se puede ir trabajando que puede generar detenciones, rechazos, prohibiciones y a su vez afectar la exportación. Una muestra de esto en la Unión Europea y esto al año pasado se puede ver por ejemplo de origen Perú que ha sido una importación rechazada en frontera como lo podemos ver ahí un calzado, ¿no? Todo lo que son prendas de vestir textiles artículos de moda están clasificados en una misma categoría para la Unión Europea y dependiendo de la exposición y el peligro van a detener, observar o rechazar el producto. En este caso particular este calzado para niños fue rechazado por un riesgo de asfixio. Tenía partes pequeñas, esto podía generar riesgos de asfixio en el niño, fue rechazado en fronteras, el país de origen fue Perú, nuestro país y fue reportado en la aduana de España, ¿no? El tipo de alerta ha sido grave y por supuesto en la Unión Europea todos los países que lo conforman todos los países que conforman este bloque llevan un reporte estadístico de los rechazos y los retiros que se realizan. Hasta marzo del año pasado el reporte de Perú fue de uno, ¿no? Y otros mercados y claro tomando en cuenta también la coyuntura del año pasado un año difícil para todos los países en general no hemos tenido tantos rechazos como en otras épocas como en otros años pero no solamente está Perú sino también regula a los mismos países que conforman el bloque como España que se puede ver claramente que reporta 32 retiros ¿no? Y es así entonces lo que se busca con estos seminarios de sensibilización con estas capacitaciones que podamos conocer un poco la base legal a fin de evitar este tipo de inconvenientes ¿no? este tipo de desenlaces ahora algunos cambios importantes que ustedes deben de tomar en cuenta para este año 2021 es el Brexit ¿no? Todos sabemos que en el marco del Brexit ha habido una separación ¿no? del Reino Unido del bloque económico y nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea esto quiere decir que al separarse el Reino Unido también se ve afectado este convenio afortunadamente ya se ha ido trabajando durante todo el periodo 2020 incluso antes en un acuerdo de asociación con Reino Unido y no solamente ha sido Perú que ha logrado poner en vigencia a partir de enero del 2021 este acuerdo de asociación que permite ingresar el 95% de nuestros productos con arancel cero o un tratamiento preferencial ¿no? desgradación porcentual sino también son Ecuador y Colombia en este mismo proceso está México y Mercosur que están buscando también concretar este acuerdo de asociación que nosotros lo tenemos suscrito actualmente y por lo que es importante que ustedes tomen en consideración para sus exportaciones otro aspecto importante un cambio importante que se dio en marzo de este año ha sido la implementación de un sistema de gestión de declaración electrónica de mercancías para todos los países del bloque económico y esto en el marco del programa de seguridad y control de aduanas en la Unión Europea ¿no? para prevenir mitigar reducir problemas de atentados o de contaminación o contrabando ¿no? entonces se insta a toda la comunidad exportadora a que hagan un correcto llenado de las facturas comerciales la descripción correcta y completa no generales información sin omisiones ¿no? es lo que se busca a efectos de no retrasar en aduanas en el proceso de control de vigilancia incluso en cantidades mínimas que podrían ser exportadas en calidad de muestra otro otro cambio importante reciente a partir del primero de julio de 2021 este año la Unión Europea eliminó el valor mínimo para las importaciones eso afecta directamente el comercio electrónico entonces ¿en qué consiste? yo creo que a todos quienes estamos dentro del sector confecciones nos va a importar este importante cambio dentro de la base legal de la Unión Europea antes nosotros podíamos exportar a través por ejemplo en comercio electrónico productos hasta de valores que no excedan los 22 dólares 10 dólares bueno cantidades en valores pequeños valores poco representativos y no se pagaban casi para la mayoría de los países de la Unión Europea impuestos para un valor que no supere los 22 euros y en algunos casos excepcionales 10 y variando valores no se pagaban impuestos no IVA no aranceles estaban exentos siempre que no superasen esos valores actualmente a partir del primero de julio entró en vigencia esta norma que requiere el pago del IVA para todos las mercancías que ingresen a la Unión Europea así sea por un valor de un euro entonces por supuesto el destinatario es decir su cliente puede solicitar el retorno de los impuestos pagados del IVA y ustedes exportadores van a tener la novedad de ahora por valores mínimos tener que llenar una declaración aduanera para la exportación o para el envío hablamos incluso de envíos algunos datos a tomar en cuenta para la documentación comercial que el valor de la mercancía se debe dejar claro incluyendo los costes de transporte y seguro de acuerdo al incoterm que se haya pactado la descripción detallada de la línea del artículo su partida arancelaria el país origen el peso la cantidad habíamos mencionado incoterm también la forma de transacción la razón de la exportación la dirección y contacto tanto de remitente exportador receptor e importador esa información como verán muy completa las que se están requiriendo y acá les dejo algunos tipos de IVA de fuente oficial del bloque de la Unión Europea por país que van variando los IVA y esto en vista de la norma ya vigente a estos momentos algunas recomendaciones de de la dirección general de aduanas de la Unión Europea a través de una guía nos da algunas recomendaciones de qué descripciones son aceptadas y cuáles no por ejemplo si nosotros colocamos en una factura comercial confecciones esa factura ese producto va a ser esa operación de nacionalización va a ser va a tener algunos retrasos porque va a ser observada va a ser inspeccionada confecciones pero qué es exactamente es un polo pero es un polo para quién para un niño para un bebé para una mujer para un hombre de qué fibra de algodón se tiene que llegar a ese nivel de descripción para las confecciones e incluso algunos couriers conocidos ya sea FEDESCN Perú DHL dan sus recomendaciones ellos indican por ejemplo sin información precisa no podremos transportar su envío no hablamos de exportaciones porque todos estamos claros que una exportación es distinta a un envío y que normalmente lo que nosotros entendemos por exportaciones a través de comercio electrónico que pueden ser de un producto o de dos lo enviamos a través de los couriers y estas son algunas de las recomendaciones que precisamente dan que las descripciones de las mercancías deben ser completas y precisas por temas de seguridad y control en aduanas de ese mercado y bueno para también asegurar y mejorar el servicio de la misma empresa y no tener problemas finalmente ahí les dejo el enlace para que puedan consultar la guía de la dirección general de aduanas de la unión europea ahora nuevamente ya hemos visto por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso ahora vamos a definir qué son regulaciones de acceso las regulaciones de acceso son son medidas ¿no? son medidas que adoptan los países para proteger la industria nacional para proteger la seguridad de su población la vida la salud y las divide en dos de dos maneras ¿no? las medidas arancelarias y las medidas no arancelarias las medidas arancelarias no son más que impuestos ¿no? son son impuestos entre ellos vamos a encontrar los más conocidos porque acá no estoy citando todos estoy citando los más comunes como el ad valorem como el arancel específico y el arancel mixto el arancel ad valorem es un porcentaje que se aplica sobre la base imponible SIF costo seguro y flete del valor total de su mercancía puede ser un 15 un 18 un 20 no lo sabemos dependiendo de la posición arancilaria de su producto otro tipo de arancel comúnmente usado son los aranceles específicos que son una que representan una unidad monetaria por cada unidad física que se va a ingresar en ese mercado por ejemplo voy a exportar pantalones jeans y se me ocurre que en que en España me van a la aduana en la posición arancelaria ese producto me va a cobrar una unidad monetaria que puede ser 10 dólares por cada unidad física por cada tres unidades ¿no? esa sería un tipo de arancel específico y un arancel mixto es aquel que combina un arancel ad valores más un específico ejemplo ¿no? a ese mismo jean me pueden cobrar un 18% sobre la base imponible SIF más 10 dólares por cada cuatro unidades de jean que estoy ingresando ¿no? es uno es un arancel mucho más compuesto afortunadamente los aranceles no son un problema más en comercio exterior debido a los convenios que tenemos suscritos a los acuerdos complementarios a los acuerdos en general que tenemos suscritos los sistemas de preferencia que tenemos gracias a los a los acuerdos que ya tenemos suscritos actualmente nos permiten ingresar la mayoría de nuestros productos a una tasa preferencial de cero o desgrabado parcialmente y no son un problema actualmente que los que tienen mayor protagonismo en materia de regulaciones o requisitos de acceso son las medidas no arancelarias las medidas no arancelarias que son medidas de carácter público que impone un país y de no cumplirse este producto puede ser rechazado dentro de estas medidas no arancelarias vamos a encontrar que el 80% de las medidas no arancelarias son obstáculos son medidas sanitarias y fitosanitarias o también conocidos como MSF y los obstáculos técnicos ambos ambos son de los de los dos de las dos ramas que generan más problemas a todas las empresas a nivel internacional para sus exportaciones entonces hemos visto que los aranceles no son un problema ya gracias a los convenios internacionales vamos a entrar de lleno de las medidas no arancelarias dentro de las medidas no arancelarias mencionamos que están las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos se piensa mucho que las medidas sanitarias y fitosanitarias están más ligadas a alimentos pero no es así también el sector confecciones prendas de vestir textiles está tiene está cubierto por esta por esta rama y qué son qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias tiene en principio el objetivo de preservar la vida y la salud ya sea del consumidor de los animales preservar la vida digital y tiene el fin final de garantizar la inocuidad de los productos que van a ser consumidos o van a ser adquiridos o van a ser empleados por personas en este caso particular las prendas ejemplos de medidas sanitarias y fitosanitarias hay niveles niveles de dosis máximas permitidas por ejemplo en algunos algunas sustancias químicas o niveles de riesgo no significativo que son permitidos dentro de de metales pesados como por ejemplo podrían ser plomo talatos cadmio etcétera dependiendo de lo que pueda tener en cuanto a contaminantes hablamos también también de de algunas sustancias o los metales pesados que acabo de mencionar como plomo o los aditivos los aditivos como por ejemplo el formaldehído que normalmente se suele usar en prendas para darle este acabado antiarrugas todo eso en cantidades excesivas o en cantidades no controladas porque la unión europea controla las partes por millón de estas sustancias o estos metales o estos contaminantes en cantidades excesivas van a dañar y está demostrado la salud del consumidor porque tiene contacto directo con la piel porque hay migración y se ha demostrado también que puede generar cáncer o algún tipo de algún tipo de trastorno en relación a los obstáculos técnicos estas son normas estos son reglamentos que se establecen para poder salvaguardar la seguridad de la población por ejemplo estos controles de conformidad que se suelen hacer en aduanas las normas de etiquetado los reglamentos de seguridad son obstáculos técnicos son obstáculos técnicos y algunos ejemplos vamos a tener por ejemplo las normas de etiquetado que nos permiten tomar una decisión informada en cuanto al producto que realmente me conviene comprar si yo veo un producto que me dice que es 100% alpaca o 100% algodón definitivamente la tendencia a comprar ese producto va a ser mucho más más alta pero qué pasa si el producto no es realmente algodón se está induciendo al error al consumidor por eso esta es una medida de OTC importante que todos los países adoptamos incluyendo al Perú actualmente que ha adoptado recientemente al 2019 la norma de etiquetado y ya está en ejercicio desde el año pasado la norma de etiquetado o las normas de seguridad para prendas de vestir de los niños porque de repente puede generar un tema de asfixia o normas técnicas las normas orgánicas por ejemplo la norma GOS para lo que son prendas de textil prendas de vestir y definitivamente es importante tomar en cuenta todos estos aspectos porque cuando un producto se exporta en destino no hay forma de corregir obstáculos técnicos de pronto todavía puede ser se puede corregir en aduanas retiqueto en la aduana tengo esa posibilidad pero cuando son temas de inocuidad de contaminantes de metales pesados de adictivos que son inherentes al producto que son más bien ya incluso una característica intrínseca del producto no hay forma tendríamos que reprocesar como nosotros quitamos el formaldehido que ha superado los límites máximos permitidos en Europa no hay forma entonces eso eso obedece más bien a cada uno de los eslabones de la cadena de valor de cada uno de sus procesos de producción arrastrando incluso a los proveedores por eso es importante que las empresas tomemos conciencia de la importancia y del papel que tienen los proveedores en este proceso deben de incluirse siempre buenas prácticas de gestión de los proveedores incluir un sistema de evaluación de aprobación de monitoreo que nos permita contar con la materia prima que cumpla también con las regulaciones de acceso desde los colorantes desde los cierres desde los avíos todo tipo de materia prima que termine siendo parte de esa prenda de vestir bien entonces pasamos al punto 4 requisitos de exportación en el Perú como ya sabemos muchos de los que estamos en sala los productos de prendas de vestir son productos de libre comercialización no son productos prohibidos no son productos restringidos porque no está no necesita de una autorización como tipo de ingesas en asa para la la exportación libre desde el país no la exportación legal salvo esta confección tenga un componente no de repente no sé un cuero de paiche de una especie protegida entonces si caemos dentro de de los productos restringidos en donde se tendría que tramitar la autorización en este caso por ejemplo si se trata de una especie protegido de una especie protegida de una autorización de ser for ¿no? entonces pero en general las confecciones las prendas de vestir son productos de libre comercialización no requieren de una autorización por parte de una entidad de control o vigilancia en nuestro país pueden ser exportados de forma legal sin ningún inconveniente ¿pueden llegar a ser restringidos? pueden pasar a ser restringidos si tienen algún tipo de componente como el que les acabo de comentar ahora ¿cuáles son las principales prendas de vestir exportadas a la Unión Europea? como ya les había indicado inicialmente en este preámbulo del contexto en el que estamos exportamos principalmente polos de algodón ¿no? polos polos de algodón para adultos camisas camisetas prendas y complementos de vestir de punto para bebés con la fibra de algodón y algunos suéteres o chompas de alpaca o de o de algodón también ¿cuáles son los principales mercados de exportación? pues como pueden ver el 30% de las exportaciones de confecciones de prendas de vestir se destinan a Alemania seguido por Francia seguido por Reino Unido seguido por Italia seguido ya en menor cantidad a Países Bajos en menos proporción a España y muy poco a Suiza pero están dentro si vemos cifras estos porcentajes si son importantes ¿no? regulaciones no arancelarias habíamos tocado dentro de la parte de teoría que regulaciones no arancelar perdón estas son regulaciones arancelarias las regulaciones arancelarias son impuestos ¿no? impuestos aranceles específicamente que lo vamos a encontrar de tres tipos que son los alvalores los específicos y los mixtos estos vamos a estudiar los los 10 principales productos que se exportan como los polos de algodón para adultos ¿no? estos polos de algodón para adultos que en la comunidad europea en el bloque europeo está afecto a un 12% Reino Unido también está afecto a un 12% por el tratado de libre comercio que tenemos suscrito está desgrabado a 0% si efectivamente nosotros podemos ingresar con una tasa cero por el tratado de libre comercio que actualmente está vigente con el Reino Unido también tenemos una desgrabación total de 12 a 0% por el acuerdo de asociación que tenemos vigente desde el año pasado y para el caso de de Suiza tenemos un arancel mixto como pueden ver acá un arancel específico es específico porque tenemos una unidad monetaria fíjense ustedes 152 francos por cada 100 kilogramos que se van a ingresar entonces acá tenemos un ejemplo de los tipos de aranceles que se aplican y que debemos de saber interpretarlos para poder también analizar nuestros costos o cerrar una negociación con el comprador extranjero en cuanto a los polos de algodón de un solo color también para adultos tienen el mismo comportamiento ¿no? tienen tienen todas las cuatro las cinco partidas que vemos acá tienen el mismo comportamiento ¿no? aranceles ad valorem que tienen una desgrabación total desgrabación total a cero y aranceles mix específicos que tienen una desgrabación total a cero también para estos tres mercados comunidad europea comprende 27 países reino unido y suiza luego vamos a ver otro grupo de cinco de los cinco restantes productos del top 10 que tiene por ejemplo las camisas de punto de algodón con cuello y abertura delantera parcial ¿no? esto ha experimentado tiene tiene el mismo comportamiento salvo salvo las prendas y complementos de vestir para bebés de algodón ¿no? que tienen que tiene para el reino unido el 8.9% en una arancel ad valorem y se degrada totalmente a cero para suiza un arancel de tipo específico y lo demás tiene un comportamiento bastante similar salvo en suiza ¿no? que todos tienen valores distintos en sus aranceles específicos y que es motivo de análisis antes de una exportación porque todo lo que tiene que ser arancelario es importante ser analizado para la exportación para una correcta negociación con el comprador extranjero ya que dependiendo del tipo de incoter que se vaya a hacer la transacción el el importador podría asumir la el proceso de nacionalización en destino y tener problemas ¿no? entonces si es importante trasladar esta información al comprador e indicar que hay un beneficio de grabación total para incluso mejorar la negociación luego se preguntarán ustedes bueno yo como sé cuál es la tasa de grabación o el tratamiento preferencial que me da en el marco estos convenios estos tratados estos sistemas generales de preferencia hay una herramienta gratuita que acá les dejo la fuente MacMap en donde ustedes van a poder ingresar la posición arancelaria de su producto a los seis primeros dígitos la subpartida del sistema armonizado para esto es importante clasificar bien el producto de acuerdo a la composición fines de uso y características específicas a través de esta herramienta vamos a obtener vamos a ver la tasa base es decir la tasa base arancel de la nación más favorecida y el tratamiento preferencial es decir cuál es la preferencia cero o de grabación parcial de pronto no sabemos pero esta es una herramienta que les permite conocer de acuerdo a la posición de su producto el arancel y la preferencia arancelaria para todos los países bien ahora es importante para poder acceder a estas preferencias arancelarias es decir cómo yo accedo de una tasa 12 a una tasa cero por ciento en principio nosotros tenemos que cumplir con el reglamento de origen ¿no? es decir el producto tiene que ser totalmente obtenido en nuestro país o obtenido en uno de los territorios de los países que pertenecen al bloque de la Unión Europea con el cual tenemos el tratado libre de comercio o pueden ser fabricados en nuestro país ¿no? pueden ser fabricados en nuestro país con insumos o materias primas provenientes de otros países ¿no? que no debería superar dependiendo de la partida arancelaria el 40 o 50% esto varía de lo contrario si la mayor parte de la composición de los productos es proveniente de terceros países que son ajenos a los a los que estamos suscritos al TLC Unión Europea Perú no calificaría como originario y no podría acceder a ese tratamiento preferencial de desgrabación cero y también son pueden clasificar como originario aquellos productos que son fabricados enteramente en el Perú con insumos y materias primas originarios ¿no? o de territorio o provenientes de territorios los países que pertenecen al bloque europeo ese es el principio si nosotros estamos seguros que cumplimos con reglamento de origen ¿no? ya sabemos que nuestra partida arancelaria tiene una base una desgrabación preferencial de 0% a esa tasa alta de 12 tenemos que descartar que en efecto nuestro producto es originario y si es originario recién comenzar a gestionar el certificado de origen que acredita lo que nosotros que acredita precisamente eso ¿no? que es originario este es un documento que para los países de Estados Unidos Canadá Corea del Sur y Australia es autocertificable pero para el caso de la Unión Europea entre otros países debe ser tramitado a través de la UCE tiene un precio una tarifa que aproximadamente no supera los 50 soles o está alrededor se tiene que tramitar a través de la ventanilla única de comercio exterior y es emitido por los gremios autorizados por el Mincetur ¿no? que pueden ser ADEX la Cámara de Comercio de Lima la Sociedad Nacional de Industria Comex y las Cámaras de Comercio de cada región y pueden ustedes consultar el directorio que publica anualmente Mincetur ¿no? entonces el trámite se realiza a través de la ventanilla única de comercio exterior con su clave SOL y en la plataforma ustedes tienen que seleccionar el gremio con el que van a trabajar o que les va a emitir este este certificado una vez que se haya completado todos los campos como la declaración como la declaración jurada se ha apuntado el proceso o el flujo de proceso productivo y todo lo que la plataforma paso por paso le solicite entonces ustedes van a tener que hacer efectivo el pago de una tasa para que en el transcurso de 4 a 5 o 6 días máximo puedan obtener su certificado de origen y enviárselo a su cliente para que él pueda en aduanas acogerse a esta desgrabación esta desgrabación de 0% sin este documento el producto estaría pagando el 12% ¿no? el 12% bien entonces ahora pasemos a las regulaciones no arancelarias vamos a abordar temas relacionados etiquetado tallaje no es algo que se regule pero si es importante colocarlo y los ensayos ¿no? bueno acá entramos a los requisitos de etiquetado dentro de la comunidad europea todo producto textil confecciones debe cumplir con este reglamento el reglamento 1007 del 2011 que entró en vigor en el 2012 es un reglamento muy antiguo y que es controlado en aduanas en cada uno de sus puntos que ahora lo vamos a ver actualmente al año pasado ha habido una modificación dentro de este reglamento en los anexos 1, 2, 6, 8 y 9 que también vamos a ver en un momento ¿cuál es el objetivo del reglamento de etiquetado? es de proporcionar ¿no? información pertinente comprensible visible comparable al cliente al consumidor final ¿no? que pueda tomar una decisión informada en cuanto al producto que desea exportar ¿cuándo son considerados productos o prendas de vestir? dice cuando el 80% de su peso está constituido de fibras textiles el 80% está constituido de fibras textiles en la Unión Europea que está compuesta por 27 países el etiquetado debe ir debe ir en el idioma oficial de ese país ¿no? si es Francia en francés si si es a España en español entonces tiene que cumplir estrictamente con el idioma o la lengua oficial del estado miembro ¿no? y esto en conformidad al reglamento 10.07.11 se puede colocar un idioma alternativo sí ¿no? se puede colocar pero siempre que no siempre que que sea mucho más visible el idioma que corresponde a ese mercado en el caso de en el caso por ejemplo de de productos que van a ir van a exportarse en calidad de muestra ¿no? pueden pueden ir no necesariamente etiquetados pero si tiene que haber documentación comercial que hable estrictamente del país de origen de la fibra que compone la prenda del usuario final de la talla ¿no? y de las instrucciones de cuidado y conservación en cuanto a la composición de las fibras estas pueden expresarse en 100% solo cuando se trata de una fibra ¿no? y no debe y no acepta tolerancias y no acepta tolerancias en cuanto a fibras decorativas se pueden deben aparecer o declararse en el etiquetado cuando superen el 7% del peso de la prenda ¿no? por ejemplo si yo tengo un bordado ¿no? y este bordado supera el 7% del peso de la prenda entonces tengo que colocar que tengo que declarar ¿no? bordado 7% no sé algodón se me ocurre ¿no? entonces eso sí es importante es importante aclarar ahora la tolerancia que permite en la declaración de fibra es de 3% esto quiere decir que si yo coloco que mi prenda es 50% alpaca y otro 50% algodón se me acuse a modo de ejemplo puedo tener un margen de error de 3 más menos puedo me permite ¿no? pero si yo coloco 50% alpaca cuando en realidad es 55% no sé 45% alpaca ¿no? hay 5% de diferencia de diferencia de una fibra que se extraña a la alpaca ¿no? entonces no estamos hablando de un 50% de la tolerancia de ese 3% acá estamos superando ya el 3% con un 5% y definitivamente nos van a observar los controles en la aduana son de forma aleatoria dependiendo muchas veces a los criterios o los indicadores de riesgo que ellos tienen los análisis de riesgo los sistemas de control y si hacen un análisis a la fibra y se evidencia que ha superado la tolerancia como en este caso de 5% no van a dejar que el producto se nacionalice ¿no? acá vemos un modelo de etiqueta para la Unión Europea como pueden ver es importante colocar la talla el país origen las fibras que componen la prenda expresados de mayor a menor asimismo por un tema de trazabilidad se debe indicar el nombre y la dirección de la empresa exportadora o en su defecto el nombre de la empresa importadora las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda y para esto pueden tomar como referencia la norma ISO 3758 del 2012 y adicionalmente en el caso de que este producto ¿no? este producto contenga alguna sustancia alérgica ¿no? se debe de indicar también en la etiqueta ¿no? se recom... contiene tal sustancia se recomienda no sé lavar se recomienda lavar antes de usar bien ahora vamos a pasar a la siguiente lámina en países como Suiza y Reino Unido ¿qué debemos de tomar en cuenta? acá les estoy dejando el reglamento para que lo puedan revisar en realidad la norma de etiquetado no varía en mucho lo que sí se debe tomar en cuenta para Suiza es el idioma ¿no? los idiomas oficiales son alemán francés e italiano y se debe declarar el etiquetado tal cual dependiendo de cuál es el idioma que prima al lugar específico a donde se van a ir en su efecto tendrían que colocar los idiomas oficiales y otro aspecto importante dentro de Suiza es que no es obligatorio por ley el etiquetado de la materia prima ¿no? tampoco el etiquetado de cuidados de instrucciones de cuidado de conservación de la prenda y esto lo podemos revisar en en el en el párrafo y acá le dejo el artículo y la extensión en donde pueden revisar esta esta disposición bien entonces para todo lo que actualmente el Reino Unido recoge la base legal o la norma para confecciones de la Unión Europea y algunos productos que no son que no tienen la obligación del etiquetado ni el marcado son brazaletes correas protectores de manga fundas para teteras productos textiles confeccionados que han sido usados tapas de libro juguetes artículos de viaje textil tapicería bordada a mano y acá y la lista es amplia la lista estuches para limpieza fundas para teléfonos productos textiles bueno vamos a encontrar una variedad de productos que no requieren del etiquetado que están exentos en cuanto al tallaje no hay un sistema no hay un sistema de tallaje que esté que esté armonizado en la Unión Europea ¿no? si nosotros nos vamos a si nosotros compramos un vestido ¿no? con medidas definidas no bustos cintura caderas ¿no? una talla en Rusia va a ser distinta en Noruega en Suecia en Bélgica en Francia en Italia en Alemania como pueden ver ahí ¿no? dos en Rusia diez en Estados Unidos actualmente no está armonizado un sistema de tallaje común que facilite la comprensión y también la decisión de compra de un de un consumidor final y pero si se está se está promoviendo esta norma voluntaria la EN 13402 para que las las empresas del sector comiencen a usar esta norma por supuesto basados en en la estructura ósea ¿no? también en la estructura del cuerpo las dimensiones los tamaños porque un las medidas de una persona asiática a una europea a una americana a un sudamericano son distintas entonces acá claramente habla de la Unión Europea y y también se extiende a países de de Norteamérica ¿no? como Estados Unidos entonces si tomen en cuenta mucho las dimensiones los tamaños las medidas y esta designación de tallas pueden expresarse de acuerdo a este a esta norma voluntaria en letras y en números y eso pues facilitaría mucho la designación de tallas que actualmente la tenemos en diferentes mercados se entiende o por números o por letras pero de diferente forma ¿no? algunas regulaciones en cuanto a la denominación de las fibras de acuerdo al reglamento nosotros no podemos usar cualquier denominación ¿no? muchas veces lo que nosotros conocemos acá por por se me ocurre por nylon o sintético en Europa especifica bajo un reglamento la denominación correcta que debe tener ¿no? y precisamente en la modificación de los anexos 1, 7, 6, 8 y 9 habla ¿no? que se ha añadido dentro del del grupo de fibras la denominación poliacrilato ¿no? cuando cuando por ejemplo la fibra está formada por macromoléculas ¿no? entrecruzadas que presenta que se presenta en la cadena más del 35% de la masa y y hace un detalle bastante amplio de cuándo debe de darse esa denominación algunos requisitos mínimos aplicables en relación a la nueva dominación de las fibras textiles ¿no? la definición de las puestas de las fibras textiles los métodos de identificación que esto está más orientado por ejemplo a los laboratorios ¿no? que pueden analizar las fibras incluso te sugiere los métodos que deben emplearse para el análisis y para poder finalmente clasificarlo con la denominación que que se que se indica acá ¿no? por ejemplo poliacrilato algunas modificaciones adicionales por ejemplo el que se está sustituyendo en el punto 18 hilos de coser surcir y bordar acondicionado para la venta al pormenor ¿no? los métodos de análisis y todo esto está relacionado y es de mejor comprensión para los laboratorios que que ven las fibras ahora en relación a las sustancias químicas en en Europa está la la organización internacional bueno que 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 controla vigila regula las sustancias las sustancias químicas la hecha ¿no? y que tiene por fin garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente establece restricciones de fabricación de comercialización de uso de determinadas sustancias en las vendas en este caso por ejemplo ¿no? y establece los 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 muy conocidos en este en este rubro los niveles de riesgo no significativos ¿no? que podrían generar efectos cancerígenos mutágenos tóxicos entonces ellos los clasifican actualmente actualmente están sumando un total de 33 sustancias y cada año se van identificando y se van regulando más ¿no? van cambiando las tolerancias las las cantidades las cantidades permitidas entre los que se van regulando los más conocidos son los metales pesados el formaldehído los colorantes los compuestos nitrogenados el benceno los compuestos talatos ¿no? que se suelen usar mucho en por ejemplo en los estampados en los botones en los avíos también vamos a encontrar metales pesados en los cierres y y bueno en la misma en la misma pintura ¿no? en la misma pintura del producto entonces sí es importante que que se tome en cuenta los niveles máximos permitidos ¿no? los niveles de riesgo no significativo mejor conocidos por esta organización ahora como pueden ver dentro de la Unión Europea están las restricciones en el reglamento en el reglamento 1907 del 2006 y el 1513 del 2018 recogen algunos los límites de concentración por peso en algunas sustancias o metales pesados se deja la referencia para que puedan tomarlos en consideración y así mismo puedan instar a sus proveedores a que las a que las pinturas a que las materias primas que ustedes empleen se encuentren dentro de los límites de concentración permitidos ¿no? por supuesto los productos que no cumplan con estas disposiciones tienen problemas de acceso y específicamente el reglamento indica que no podrían ingresar o ser comercializados a partir desde a partir del primero de noviembre de 2020 ¿no? por ejemplo estas esta modificación o esta disposición en cuanto a los límites para estas sustancias que que se vieron el año el año el anteaño pasado y que ya están reguladas bien dentro de las restricciones de sustancias químicas en esta en esta norma recoge como les mencionaba una serie de sustancias ¿no? y para Suiza también y Suiza también recoge alguna de las de las partes de la de de los niveles de riesgos no significativos de la RIC que se puede ver en el anexo 7 y en algunas enmiendas y sin irnos y un ejemplo de ello son las normas técnicas para específicamente la determinación de de aminas no de aminas aromáticas acá se establece las cantidades los métodos para determinar las 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 aminas aromáticas y acá nos nos presentan incluso una una clasificación ¿no? de las sustancias de acuerdo a su nivel de riesgo no significativo ¿no? siendo siendo el uno el más el más el más peligroso el más riesgoso el dos el menos el menos peligroso y bueno los vemos clasificados de esa forma ¿no? por ejemplo en fibras naturales en fibras mixtas encontrar alquifenoles o o asos o formaldehido ¿no? entonces si si tienen una clasificación y que es bastante bien regulada por la y bueno entramos entonces a las restricciones físicas vamos a encontrar las restricciones físicas para el tema de seguridad en los niños controlados ¿no? está prohibido que en prendas de vestir en la parte superior tengan tengan lazos lazos no deben de tener lazos incluso si estos tienen esta forma están atorados no deberían encontrarse ningún ningún tipo de cordones en la parte superior de la prenda externa de un niño podrían sí encontrarse con cierta con cierta medida ¿no? en la parte inferior casi de la cintura pero siempre que tengan un tipo de cordón de largo corto y estos pues han sido motivo de rechazo y retiro en la unión europea y no solamente en la unión europea sino que también en reino unido también vamos a encontrar partes pequeñas si ese botón ese avío no ha sido bien adherido al producto porque de pronto no se han dado las puntadas suficientes esto puede a la fuerza del niño puede prenderse y generar asfixia eso eso también es controlado en la prenda de niños si y estos y estos vendrían ser estas vendrían ser restricciones de seguridad físico mecánico físico acá hemos encontrado todo lo que son químicos o de sustancias químicas para todo lo que son metales pesados y de inflamabilidad para aquellos productos que puedan que puedan tener que a una prueba de inflamabilidad pueda generar riesgo de que este niño pueda tenga quemaduras porque los niños normalmente se mueven mucho entonces pueden jalar cosas pueden prenderse en llamas entonces tiene que haber un tiempo que no les afecte y hay una restricción en relación a eso si este producto es un producto por ejemplo de algodón es un producto de algodón tendría que pasar un y es altamente no cumple con el reglamento de inflamabilidad en ese caso tendría que incluso colocarle una etiqueta especial y también los clasificamos por categoría de riesgos todo esto es importante antes de ingresar a la unión europea sus diferentes restricciones en materia de seguridad de inflamabilidad de metales pesados sustancias químicas es importante tomarlas en cuenta antes de su exportación y para esto nosotros podemos solicitar a los proveedores que nos den una evidencia de que realmente sus productos están dentro de la norma o de las partes por millón que se exige nos pueden proporcionar un análisis de laboratorio o nosotros también podemos testear el producto para tener la seguridad de que es seguro el producto y acá hay algunos laboratorios que pueden ustedes consultar que están dentro de este sector de la industria de la vestimenta y algunas certificaciones voluntarias también que son importantes como la certificación o ecotex esta certificación le da la garantía al comprador sobre todo europeo de que está libre de sustancias químicas de metales pesados o que por lo menos se encuentran dentro de las partes por millón esta es una certificación importante que cada vez cobra más relevancia la certificación god normalmente esta certificación es requerida en prendas para niños para bebés no por el cuidado que normalmente se le da a este tipo de usuario de consumidor y finalmente pues de comercio justo que promueve el trato justo entre los productores los consumidores el entorno en cuanto al embalaje dependiendo del embalaje que puedan ustedes usar por un tema de presentación comercialización o simplemente de pedido del cliente es importante para la aduana y ahora que estamos viendo este nuevo programa de control y seguridad en las aduanas que hay que tenga un adecuado rotulado con el peso neto de producto el país de origen por un tema de trazabilidad la descripción o el nombre de producto la identificación del producto para una adecuada identificación los datos del exportador o en todo caso el importador y el lote o un sistema de trazabilidad que ustedes vayan ya implementando voluntariamente pueden colocar algunas certificaciones la certificación que tienen pero no es obligatorio si estas instrucciones pictográficas en cuanto de repente si es una caja es susceptible a la humedad entonces que se coloque en un lugar adecuado que sea no expuesto en el caso de que se empleen embalajes de madera a tomar en cuenta la norma NIF 15 que indica que todo tipo de madera debe tener un tratamiento cuarentenario que dé la garantía de que no va a diseminar ninguna plaga cuarentenaria y producto de eso se marque correctamente el producto con el tipo de tratamiento empleado el código de la provincia el número de la empresa estos tratamientos los hace Senasa y también autoriza empresas para que pueda vender embalaje de madera con los tratamientos que están autorizados de acuerdo y en conformidad a la norma NIF 15 solo si empleamos madera en su defecto pues tomar en cuenta simplemente las características de identificación la información el rotulado que se debe tener en la caja el embalaje general para una adecuada identificación y también manipulación del producto en aduanas y en puerto bien finalmente ya para concluir alguna de las herramientas que tenemos que ofrecemos en el departamento de gestión de la calidad tenemos esta guía la guía requisitos o de exportación de confecciones textiles que comprende 18 países 18 países van a ver temas de etiquetado no regulaciones de seguridad físicos mecánicos de sustancias químicas de inflamabilidad y otros que apliquen de acuerdo al país que estamos abordando que son los principales mercados de exportación dentro de Asia Norteamérica Europa y entre otros también ponemos a su disposición estas infografías que actualmente ya no son 8 sino son 10 que habla estrictamente de etiquetado algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta por ejemplo Australia que ya tenemos un tratado libre comercial suscrito entonces cómo debemos nosotros etiquetar el producto cuál es la tolerancia en este mercado entonces nosotros podemos ver a través de esta de esta infografía de forma muy ilustrativa las las consideraciones y las normas que aplican en materia de etiquetado bueno como les comentaba esta es la guía estos son los mercados Norteamérica Estados Unidos Canadá la comunidad europea en fin ustedes pueden revisar los invitamos a revisar esta herramienta y la herramienta del RAM no es una herramienta en la que ustedes pueden ingresar de acuerdo al sector su producto el país destino y van a encontrar información mucha información textual en relación y contenido de las regulaciones y para llevarlo a un ámbito ya más práctico está la herramienta del simulador de etiquetado que les permite está dirigido a empresas o a empresas no consultoras les permite generar una etiqueta a través ingresando sus datos colocando la información relacionada a su producto no de composición de fibras que solamente ustedes lo saben de las instrucciones de acuidad de composición de la prenda de algunos sellos que ustedes puedan tener también les da algunas advertencias a través de pop-ups de que de que tomar en cuenta de repente si el largo de cuántas puntadas o cuánto o qué norma aplica o si hay cuáles son las tolerancias en alguna de en algún producto de repente en plomo en talatos entonces si da una instrucción a través de esta herramienta de cómo debe de completarse la herramienta cómo debe completarse la etiqueta o armarse la etiqueta no se ha publicado aún pero ya va a estar a su disposición de forma gratuita y hay un modelo de de la etiqueta en el idioma de ese país que se seleccionó finalmente los invitamos a participar en un programa de acceso a mercados que está dirigido a empresas exportadoras o con potencial exportador que tiene cuatro módulos el primero es un diagnóstico en donde se identifican cuáles son los problemas que hay las diferentes líneas que ustedes tienen incluso se va hasta atrás hasta los proveedores desde el diseño del producto para evitar problemas finales y luego se analizan los productos que ustedes tengan interés se dan algunas capacitaciones también para poder entender lo que va lo que viene después en la asistencia técnica tenemos un taller llenado de certificado de origen una capacitación y todo esto es adecuado a los horarios de disponibilidad de las empresas finalmente se da una asistencia en el que se corrigen o se ven cuáles han sido los problemas en los procesos las acciones de corrección que se deben de tener un informe ejecutivo y concluyen la asistencia con la corrección de las etiquetas el tema de seguridad químico y todo lo que apliquen de acuerdo al país de exportación tenemos talleres y capacitaciones también como este que no pretende abordar todos los temas porque todo es muy amplio pero sí le da a conocer de forma general de forma práctica de información que se regula que es de estricto cumplimiento Tenemos ya varias preguntas de interés Si se quiere exportar polos de algodón a la Unión Europea ¿Existen restricciones con las imitaciones o réplicas de marcas conocidas? Sí, claro que sí Ustedes necesitan tener la licencia la autorización si esta marca es reconocida si está registrada por supuesto que sí Para estos aspectos comerciales si ustedes no tienen una seda ya se supone que el cliente que está domiciliado en Europa tiene que verificar que esa marca no esté registrada o que ese logo o que esa imagen no esté registrada para que no vaya a tener problemas y bueno de su lado simplemente hacer las sugerencias en el caso de que usted vaya a comercializar directamente en ese mercado distribuir tendría que tomar en cuenta todos esos aspectos comerciales y de distribución Bien consultan ¿Cómo puede entrar al taller? Bueno usted nos puede escribir ahí le dejo mi correo y vamos a tomar en cuenta sus datos por supuesto siempre hay una evaluación nuestras actividades todas son gratuitas pero sí hay una evaluación previa ¿no? Por favor escríbanos que nosotros vamos a responder su solicitud de todas formas ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta si quieres portar ropa de bebé a Reino Unido? En Reino Unido no solamente es el etiquetado ¿no? Es importante saber que cuál es primero cuál es la prenda de bebé si ese se me ocurre un un body ¿no? tiene que tomar en cuenta que este body tiene avíos ¿no? No sé si tiene avíos de repente solo tiene lazos porque algunos están se amarran ¿no? Dependiendo del diseño de su producto van a aplicar ciertas restricciones de seguridad como por ejemplo el si hay un tamaño la edad del niño si tiene estampados si tiene botones si estos están pintados o no entonces depende mucho del modelo del diseño del tipo de producto incluso de la edad de ese niño si es un bebé entre si es un bebé lógicamente hay algunas algunas regulaciones que no aplican sería ideal en su caso en el caso de la persona que nos está haciendo la pregunta que nos especifique el producto las características e incluso poder tener una una reunión si es necesario para poder analizar ese producto y ver qué regulaciones se aplican específicamente pero va a depender mucho del producto de la composición de las edades del niño se tiene que ver incluso el producto ¿hay alguna regulación específica con la ropa de mascotas? bueno eso también tiene que tener una etiqueta tiene que tener una etiqueta en cuanto a temas de seguridad de metales pesados no he visto un reglamento pero si tiene que cumplir con la norma de etiquetado dudo mucho que haya un reglamento no lo he visto aún pero si tendría que tener mucho cuidado en cuanto al etiquetado únicamente ¿sólo se puede inscribir en el BUSE personas con RUC o cuyo emprendimiento sea de exportación? la plataforma BUSE es una es una plataforma a la cual usted puede acceder con su número de RUC ¿no? como persona natural con negocio o como una como una empresa constituida y también no necesariamente tiene que ser una empresa exportadora pero si es tiene que tener un número de RUC su clave sol para poder acceder si fuera una persona natural sin negocio se le va a habilitar también va a poder acceder a la plataforma pero no va a tener todas todas las pestañas habilitadas porque se entiende que usted no tiene una actividad comercial para todas las empresas ya sea persona natural con negocio o las que estén tengan un tipo de razón social van a van a poder habilitarse todas las pestañas para poder hacer un trámite específico la BUSE es una plataforma a través de la cual no solamente tramitan un certificado de origen que es lo que hemos visto el día de hoy sino también otras autorizaciones para el caso de alimentos para el caso de medicamentos infinidad de documentación es como si fuera una mesa de partes que antes nosotros íbamos y dejábamos un documento a la entidad o la organización para fines de exportación esto ahora es electrónico ustedes ya no se tienen que desplazar físicamente sino tienen que tramitar a través de esta plataforma virtual ¿cuánto es el porcentaje mínimo de componentes nacionales que debe tener una prenda de vestir si quiere utilizar el certificado de origen? dependiendo de la partida arancelaria en general deberían de ser 50% nacionales 50% de terceros países pero esto va a variar dependiendo de la partida arancelaria cuando se negocia un tratado de libre comercio se negocia cada partida cada posición arancelaria y cada partida tienen condiciones diferentes ¿no? algunas partidas por ejemplo no le tienen una tolerancia distinta en componentes de terceros países ajenos al convenio suscrito igual lo invito a que me pueda proporcionar la partida arancelaria de su producto y poder darle una respuesta a la medida pero en términos generales no debería superar el 50% esas materias primas importadas ¿puede exportar una persona natural chompas? usted puede como persona natural tiene que llenar es que hay dos cosas ¿no? exportación es distinto a un envío usted puede hacer el envío de una de una chompa lo puede hacer a través de un courier y el courier va a consolidar todo su producto y muchos otros productos más y usted está haciendo un envío ¿no? eso esa figura se suele dar pero exportar como persona natural sin negocio requiere que usted cuente con un número de RU que tenga una clave SOL ¿no? si es necesario puede exportar cantidades mínimas también pero lo recomendable siempre va a ser que exporte como una persona o ya sea natural con negocio o como una persona jurídica muchísimas gracias a cada uno de los participantes nuevamente los invito a escribir a escribirme que con mucho gusto voy a atender cada una de sus preguntas ese es mi correo y en el departamento de gestión de la calidad siempre es un placer poder contribuir con los seminarios del miércoles el exportador muchas gracias